... Domingo de Ramos, hoy es el primer día oficial ya que empieza la Semana Santa con todos los actos litúrgicos, con la bendición del Olivo, de Las Palmas y que se está viendo en todas las ciudades, en todos los lugares, en Nueva Andalucía que es el de la Pollinica donde todos los niños participan, los fieles y que bueno pues llevan sus parmas, sus olivos y la borriquita, además real que es un animal precioso que va con el niño, que recuerda esos momentos y que bueno aquí en San Pedro de Alcántara está finalizando la misa y en breve vamos a ver recorrido por las calles este año con algunos cambios ya que muchas de ellas de las principales que está en obra y por ahí no va a poder ser, pero bueno será el mismo recorrido con el mismo itinerario de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno que intentaremos de entrevistar al hermano mayor o también algunas personas que hoy se dan cita la iglesia como vemos está llena, realmente la iglesia de San Pedro siempre que hemos venido siempre ha estado llena de fieles y bueno vamos a continuar con todos los actos, hoy es el primer día pero son siete pasos lo que saca la cofradía aquí de San Pedro intentaremos estar en todos ellos, feliz Semana Santa hablamos con don Cristóbal Garre, buenos días Cristóbal hola buenos días comienza la Semana Santa hoy con los actos pues sí, otra vez la Semana Santa, otra vez la gente en la calle disfrutando del día, el tiempo nos acompaña o sea que muchos visitantes también y bueno y deseando mostrarle lo mejor del pueblo a toda la gente, a todos los que nos visitan y a la gente de aquí también por supuesto ¿Cómo se prevé la Semana Santa en San Pedro después de los cambios de las calles de este año? Bueno, sí, es un poquito complejo lo que se pide siempre que haya mucha información que la gente esté informada, que se sepa que se puede venir al parking que puede disfrutar del centro igualmente y bueno, que se hagan las cosas en condiciones y que todo el mundo venga, lo disfrute porque la Semana Santa aquí en San Pedro de Alcántara en Marbella en general merece la pena Muchas gracias Gracias a vosotros Hablamos con Manuel Cardeña también, un año más aquí esperando ya la sede de la profesión desde San Pedro de Alcántara y sus calles en la plaza de la iglesia, buenos días Buenos días Bueno, ya hemos que lleva tu bolivo ya, bendecido Sí, bueno, yo creo que una buena noticia también es que la misa estaba a reventar de gente estaba la iglesia con muchísima gente, con muchísima expectación con muchas ganas de disfrutar pues la Semana Santa desde ese punto religioso que es su base y la verdad que bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas agradeciendo el trabajo de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de Soledad que es nuestra cofradía de San Pedro que saca siete tronos a la calle que hace un esfuerzo importantísimo esta semana y aquí pues con esa mezcla de veteranía y juventud que tiene seguramente será un éxito y desde aquí invitar a todas las personas del municipio y de la comarca que nos ven a través de las redes sociales que participen y que vengan a conocer en nuestra Semana Santa que yo creo que se sorprenderán de lo bonita que es muchas gracias muchas gracias Me ha puesto a prueba, vamos. 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 No lo hizo. Me ha puesto a prueba, vamos. 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 Me ha puesto a prueba. Me ha puesto a prueba, vamos. 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 La verdad que hay muchos, vivimos del turismo, hay muchas personas que como sabes necesitan esta Semana Santa, es una parte importante en su negocio y espero que vaya todo muy muy bien, que de verdad sea una muy buena Semana Santa para todos. Muchas gracias. A vosotros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Don Antonio Cortés, hermano mayor de la cofradina, nuestro padre Jesús Nazareno de San Pedro. Ya hemos empezado hoy con la pollinica. Estamos estrenando el paso nuevo, un paso que ha sido donado por una hermandad de San Fernando, de Cádiz. El paso es de 1972, pero vamos, lo hemos restaurado y está impecable. Es una precisidad el paso. Es nuevo, vamos, hemos estrenado nuevo, también se ha restaurado la imagen de la pollinica. ¡Gracias! 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 Bueno, saludamos también a Ana Echera. Hola, buenos días. Tu día de pasión esta Semana Santa, ¿no? Exactamente. Este domingo, además, muy especial. El domingo de Ramos, muy bonito. Con la borriquita, los ramos, es muy especial. Muy bonito, compartiéndolo con el pueblo de San Pedro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Igualmente, muchas gracias. Un saludo. Una gozada, la verdad, una maravilla. Un templo lleno de personas, seguro que de todos los lugares. Y sabiendo estar en una celebración litúrgica, como es debido, y gozándola, yo creo que viviéndola a fondo. Muy bonito. ¿Algún llamamiento para todas las personas que vienen estos días a pasar la Semana Santa aquí en esta ciudad? Hombre, aquí está tanto el templo como las personas que estamos alrededor en la parroquia, el párroco y los colaboradores, a disposición de todos. Y yo creo que son buenos momentos para que, hasta creyentes y no creyentes, pensemos un poco en la importancia que tiene el ser buenas personas, porque ese es el mensaje de Jesucristo, este que en estos días conmemoramos y también por las calles visualizamos en las imágenes. Así que, a todos, a tratar de ser mejores personas como Jesús nos enseña. Muchas gracias, bonitas palabras. Gracias. A vosotros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos otra vez, corazón! ¡Vamos a darle fuerza esto para arriba, eh, los chicos! ¡Dos por igual! ¡Valiente! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.